Las Fuerzas Militares de Colombia presentan El informativo Insignia Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Insignia, el informativo de las Fuerzas Militares de Colombia con todas. Las historias de nuestros hombres y mujeres de tierra, mar y aire. Hoy los saludamos desde el Cantón Norte, ubicado en la ciudad de Bogotá, en las instalaciones de la Escuela Superior de Guerra General Rafael Reyes Prieto. Así es, mi capitán, saludamos a quienes nos ven a través de Facebook y YouTube, también a los televidentes de nuestros canales aliados. A continuación, nuestros titulares. En esta emisión de Insignia, Ejército Nacional llevó alegría en una emotiva celebración en el mes de Halloween, donde compartieron con la comunidad del barrio Santa Fe en la ciudad de Bogotá. Un oficial naval de la Armada de Colombia es la primera mujer afrodescendiente y periodista a ensurcar los mares en la importante operación Velas Latinoamérica 2022. Un soldado que presta su servicio militar en el Batallón de Policía Militar número 13 lleva en su sangre la cultura vallenata y se ve reflejada en las notas musicales de su acordeón. La obra de teatro, siempre adelante de la Dirección de Sanidad Militar, ratificó su compromiso con la salud mental de los hombres y mujeres de las Fuerzas Militares. Esto y mucho más en Insignia, el informativo de las Fuerzas Militares de Colombia. Damos inicio a nuestro informativo Insignia. En una emotiva celebración de Halloween, hijos de mujeres en situación de vulnerabilidad de la comunidad del barrio Santa Fe en la ciudad de Bogotá fueron beneficiados gracias a una operación interinstitucional entre el Ejército Nacional y la Policía. Estos pequeños recibieron gratificantes sorpresas gracias a la unión de esfuerzos. Veamos cómo se desarrolló esta importante actividad. En una especial actividad de recreación y esparcimiento, los niños de la comunidad del barrio Santa Fe en Bogotá recibieron la magia de una operación interinstitucional donde el Ejército Nacional y la Policía llevaron alegría a esta comunidad de la capital del país. Estamos en la localidad de Santa Fe celebrando el Día de los Niños en compañía de estas maravillosas personas de la localidad de Santa Fe, más específicamente del barrio Santa Fe y es un placer para nosotros como batallón en nuestra jurisdicción poder acompañar a los niños en esta fecha tan especial. La Fundación Sin Ánimo de Lucro, Amigos del Ejército, acompañó la jornada con todas sus capacidades para brindar un espacio de bienestar y entretenimiento en la que los asistentes pudieron disfrutar del talento de los niños del programa La Voz Kids, además de otros artistas invitados quienes se sumaron a este importante evento. Nos encontramos acá en la localidad de Santa Fe atendiendo lo más vulnerable de la población en nombre de las Fuerzas Armadas de Colombia, Policía Nacional, Ejército Nacional, Armada Nacional y Fuerza Aérea Colombiana haciendo lo que nos compete, pelar por la población civil y ratificar este compromiso que las Fuerzas Militares de Colombia con esta niñez, de pronto la más vulnerable que tenemos en este momento en la capital de la República. En el Batallón de Infantería Número 37, Guardia Presidencial y el Batallón de Policía Militar Número 13 del Ejército Nacional junto al Batallón de Apoyo a la Misión del Vapón 13, los profesionales oficiales de reserva brindaron todo su apoyo y amor incondicional a estos niños beneficiados. Nosotros como oficiales profesionales de reserva estamos apoyando a esta comunidad porque son poblaciones muy largas, niños en riesgo de abuso, personas que están necesitadas de actividades lúdicas, que en realidad tengan felicidad. Una actividad donde los más pequeños agradecieron junto a sus familiares el gesto solidario durante este mes de Halloween. Una destacada oficial naval, quien se desempeña como comunicadora social y periodista en la Armada de Colombia, es la primer mujer afrodescendiente del territorio de Punta Arena, cerca a la isla de Tierra Bomba, en el Caribe colombiano. Veamos cómo esta mujer representa a esta comunidad raizal en la institución y cómo vivió recientemente una importante experiencia en Velas, Latinoamérica 2022. Navegar 13.000 millas náuticas y atravesar toda Sudamérica durante cinco meses en alta mar en la importante Operación Velas, Latinoamérica 2022, fue una experiencia inolvidable para la teniente de fragata Divania Contreras Ruiz, quien asumió con honor la misión encomendada como periodista para rescatar los momentos más simbólicos de este acontecimiento. Tuve la oportunidad y el privilegio de haber sido una de las tripulantes escogidas para participar en Velas, Latinoamérica 2022, a bordo de la patrullera océanica ARC-20 de julio. En esta oportunidad, teníamos una particularidad y esa que hubo un evento de Velas. Entonces, todos los buques eran los buques escuelas de las marinas de Latinoamérica. En este caso, nuestro buque insignia, buque gloria, se encontraba en mantenimiento y no podía alcanzar a cumplir este compromiso. Es razón por la cual el mando naval designó a la patrullera océanica ARC-20 de julio para que representara a Colombia en este evento internacional. Siendo la primera mujer afrodescendiente, oriunda de Punta Arena en cercanía de Tierra Bomba, en el Caribe colombiano, ingresó hace cinco años a la Armada de Colombia con el propósito de representar a su comunidad con el mismo orgullo con el que siempre quiso hacer un llamado a los isleños de salir adelante con berraquera y amor por lo que se hace. Realmente fue un éxito esta travesía por el cono sur donde estuvimos llevando en lo más alto de mástil nuestro pabellón nacional demostrando nuestra cultura, las capacidades navales con las que cuenta nuestra marina y poder desplegar cada una de las capacidades con las que cuenta el buque, la unidad de la URR. Esta oficial naval logró su mayor objetivo, pese a un hecho que marcó su vida, pues su abuela, Caridad Guerrero, falleció y no logró verla uniformada, su conexión con ella siempre ha estado intacta desde el firmamento en los cielos y en el mar. Los más orgullosos son mis papás y luego de llegar a, de tanto tiempo, cinco meses porque la verdad nunca había estado tanto tiempo tan lejos y de verlos, de darles abrazos fue un momento muy bonito, entonces, y sobre todo lo orgulloso que ellos se sentían. Y bueno, para mis papás, sobre todo para mi papá, es un orgullo que yo esté representando a la comunidad de Tierra Bomba, específicamente Punta Arena, en la institución porque soy la primera oficial oriunda de la comunidad. La han llevado a obtener grandes reconocimientos que la llenan cada día más de fuerzas para seguir trabajando por sus objetivos. Me siento satisfecha, sobre todo muy feliz de ejercer mi labor. Siempre he sido una convencida de que si tú haces lo que te gusta, no trabajas, entonces todos los días estoy haciendo lo que me gusta, lo que me apasiona, y espero seguir poder aportando mis conocimientos y todo lo que he aprendido a lo largo de mi carrera para aportar y servir a la Armada de Colombia. Siendo la primera mujer afro de esta comunidad y de las más altas calidades humanas, siempre recuerda que desde niña apoyó desde diversos escenarios al progreso del territorio raizal y hoy porta con honor el uniforme de la institución que la representa como mujer militar. Hoy destacándose y surcando sus sueños, se encuentra en la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Armada de Colombia, ratificando su compromiso de visibilizar la labor de los hombres y mujeres que protegen el azul de la bandera. Vamos a una pausa en el informativo Insignia y al regreso a estos importantes mensajes les contaremos cómo un soldado del Batallón de Policía Militar número 13, al ritmo de su acordeón, realiza una importante labor en acción integral. Mi capitán, invitamos a los televidentes y a nuestros seguidores de las redes sociales a conocer más noticias de la Fuerza Militares en www.cgfm.mil.co. Fuerza Militares de Colombia, construimos patria en defensa de la vida. Es momento de compartir experiencias únicas e inolvidables. Convertir tus amigos en auténticos lanzas. Conocer lugares fantásticos que nunca imaginaste. Transforma tu vida y potencia tu futuro. Y junto a tus amigos, descubre cómo se forjan los verdaderos héroes de esta nación. Ven con tu parche y vive la experiencia de tu vida. ¡Incorpórate ya! Gracias por preferirnos y seguir conectados con el informativo Insignia. Un soldado que presta su servicio militar en el Batallón de Policía Militar número 13 del Ejército Nacional, al ritmo de su acordeón, realiza una importante labor en la Escuela de Sensibilización de Acción Integral, llevando momentos de esparcimiento a los habitantes de la ciudad de Bogotá. Veamos. Él es el soldado regular Juan David Calvo Fabrega, quien al ritmo del vallenato y las notas de su acordeón, adelanta una importante labor en el Batallón de Policía Militar número 13 del Ejército Nacional. Ejército Nacional. Mi amor por la música nació por parte de mi familia, tío, compositor, y por amor a la música desde pequeñito siempre tuve el anhelo de tocar este bello instrumento. Viajó desde la ciudad de Valledupar, en el sector de Nando Marín, hasta la capital del país para prestar su servicio militar, siendo un fiel representante de la cultura y el folclor vallenato que lleva en su sangre. El Ejército no solamente es una base muy fundamental para aportar a una población civil, para la seguridad, para que no solo el Ejército, también se apoye a los talentos como es la música, si tiene algún aporte o sabe algo, bienvenido, y que ánimo, esto el Ejército es muy bueno y nos ayuda a nosotros día a día a ser mejor personas. Este joven militar inspira a seguir consolidando las tradiciones culturales y fortaleciendo cada día sus habilidades y capacidades que lo conducen a ser un militar con excelentes virtudes y valores culturales. La Acción Integral me ha servido como mucho de mostrar mi talento, he tenido la oportunidad de interactuar con la población civil, es algo muy bonito que la Acción Integral nos brinda. Orgulloso de pertenecer a la Escuadra de Sensibilización de Acción Integral, siempre llevando motivación e integrando a las comunidades que más lo requieren en las diferentes jurisdicciones del Batallón de Policía Militar Número 13 en Bogotá. Mi experiencia aquí por el Ejército me ha ayudado demasiado, en qué sentido. Siempre he cambiado como persona, me he vuelto muy responsable, gracias a Dios estoy terminando de estudiar aquí, y gracias a Dios ahorita obtengo mi cartón de bachiller, y ahorita mi meta más allá es, me gustó aquí el Ejército y quiero seguir lo que es la carrera militar porque me ha ayudado y me ha ayudado emocionalmente. Un soldado lleno de satisfacción por sus logros en la institución y asimismo llevando su talento a otro nivel como soldado que porta con orgullo el uniforme de la patria y con la proyección de llegar a ser un soldado profesional distinguido por sus cualidades musicales. El soldado de la patria unificando su talento al servicio de los colombianos y su institución. Bienvenidos a este espacio digital dedicado a todos nuestros seguidores de las redes sociales. Tú puedes ser un fan destacado y compartir nuestros mejores contenidos. Encuentra la imagen de la semana en nuestra cuenta de Instagram. La fortaleza de las, numeral, fuerzas militares, se basa en el trabajo en equipo, en la convicción por servir a la patria y en la disposición absoluta de sacar adelante cualquier misión. Continuamos protegiendo a Colombia, numeral, la fuerza del soldado. Continuamos con este recorrido digital en Facebook. La noche cayó en la selva del Amazonas, donde nuestros soldados de tierra, mar y aire, acompañados de alumnos del curso internacional de lanceros de países como Estados Unidos, Panamá, Ecuador, México, Brasil y Francia, compartieron un solo latido de victoria bajo el lema que los llena de coraje, lealtad, valor, sacrificio. Sigamos ahora con lo más trinado. Nuestro comandante, numeral, general Giraldo, hizo un reconocimiento especial a un grupo de oficiales de las Arroba Fuerzas Milcol que fueron seleccionados por sus méritos y destacada carrera militar al curso de Altos Estudios Militares 2023 y curso integral de Defensa Nacional. Finalizamos este paso por las redes sociales de la Fuerza Militar de Colombia con la nota destacada en YouTube y en nuestros canales aliados. En el batallón de Policía Militar número 15, Bacatá, los hermanos Aria Sánchez, desde hace varios meses, portan el camuflado con honor y lealtad por el Ejército Nacional. El día de hoy nos hemos reunido para hacer un reconocimiento. Quiero llamar al frente a los hermanos Aria Sánchez, pasar al frente. El buen hijo y ahora el buen soldado, el buen hijo de la patria. Se trata de los trillizos Aria Sánchez, quienes están prestando su servicio a la patria en esta importante unidad de la capital del país. Gracias por pertenecer a esta institución. Así como hoy que exaltamos a tres soldados que siendo trillizos prestan su servicio, pues también que diferentes jóvenes puedan hacer parte de este batallón que tiene la misión de la seguridad en el centro del país. Te invitamos a ser parte de nuestra comunidad digital. Síguenos en Facebook y YouTube como Fuerza Militares de Colombia, en Instagram y Twitter como arroba fuerzasmilcol y en TikTok como fuerzasmilitarescol. Hacemos una breve pausa en Insignia e invitamos a nuestros televidentes y seguidores de las redes sociales a ingresar a www.cgfm.mil.co para no perderse la labor que realizan los soldados, marinos y aviadores de la patria. Fuerza Militares de Colombia, construimos patria en defensa de la vida. Fuerza Militares de Colombia, construimos patria en defensa de la vida. Fuerza Militares de Colombia, construimos patria en defensa de la vida. Fuerza Militares de Colombia, construimos patria en defensa de la vida. Fuerza Militares de Colombia, construimos patria en defensa de la vida. Siempre he estado ahí. Es un llamado interior que no cesa. Un deseo. Un instinto. Una obsesión. Lo soñé de niño. Y ahora que lo vivo día a día, aún me cuesta creerlo. Tenerte conmigo es un honor que llevo con orgullo. Pertenecer a ti es un privilegio que espero no tenga fin. Continuamos con nuestro informativo insignia. Las Fuerzas Militares desde la Dirección General de Sanidad Militar lanzaron la estrategia para el cuidado de la salud mental por medio de una obra de teatro acompañada por artistas de la televisión colombiana con la finalidad de llevar un mensaje claro sobre los factores de riesgo y prevención en salud mental. Veamos. Con el fin de fortalecer las estrategias para prevenir la aparición de trastornos mentales, detectar e intervenir tempranamente los factores de riesgo y la prevención del suicidio, la Dirección General de Sanidad Militar lanzó la estrategia para cuidar la salud mental de los soldados de tierra, mar y aire. En el día de hoy, señores, esta carrera que hemos escogido. Desde el Teatro Patria estamos relanzando la campaña de salud mental de las Fuerzas Militares. Esto lo estamos haciendo con una estrategia de articulación institucional entre las direcciones de sanidad del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea y lo hemos querido hacer de una forma de que le llegue a nuestros hombres de una forma artística y de diferentes formas para poder salvar vidas. Es que trabajar con una familia, como equipo, como comunidad, para sacar a todos los operaciones militares adelante. La obra de teatro, denominada Siempre Adelante, una apuesta en escena que deja como mensaje que siempre hay una salida ante las situaciones aparentemente conflictivas. Es dirigida no solo a los soldados, sino también a sus familias y personal en uso de buen retiro. Para nosotros es muy enriquecedor, personalmente, para mí como actor, trabajar para ustedes, para las Fuerzas Armadas es un gran orgullo, es una gran responsabilidad. No es fácil pararse aquí atrás con esta carga de información. Es un gran reto. Asimismo, el programa Línea en Defensa de la Vida, bajo el lema No Está Solo, Sanidad Militar te acompaña, dispone de 16 psicólogos los 365 días del año, las 24 horas del día, quienes trabajan bajo la línea gratuita nacional 018-111-456 o móvil claro numeral 234 y el número telefónico 627-8900 en Bogotá. De esta forma, la Dirección General de Sanidad Militar busca fortalecer herramientas y actividades que permitan minimizar el riesgo en salud mental y generar procesos de promoción y prevención para el personal militar activo, retirados y sus familias. Hasta aquí esta misión de Insignia, el informativo de las Fuerzas Militares de Colombia. Gracias por su amable compañía. No olviden que estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok con todas las historias de nuestros hombres y mujeres de camuflado. Esperamos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico insignia arroba cgfm.mil.co También pueden visitar nuestra página web www.cgfm.mil.co Gracias por seguirnos, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!